¿Se va el cargo? En Medellín hay expectativa por posible renuncia del alcalde Daniel Quintero. Las polémicas y críticas que se han multiplicado en los últimos días lo llevarían a tomar la decisión. Todas las miradas en Medellín apuntan al centro administrativo La Alpujara, sede, entre otras, de la alcaldía municipal. ¿La razón? El alcalde Daniel Quintero Calle podría presentar su renuncia al cargo durante la jornada de este sábado 30 de septiembre. Esto es sorpresivo no solo porque hasta ahora ningún alcalde elegido por voto popular ha renunciado en la historia de la capital del departamento de Antioquia, sino porque además restan tres meses para finalizar los cuatro años de su gobierno, los cuales empezaron el primero de enero de 2020 y están programados para su finalización el próximo 31 de diciembre. Pero es que al parecer las razones no darían espera. El burgo maestre se ha visto inundado de una serie de polémicas y cuestionamientos por su gestión y su modo de actuar, lo cual tendría al borde de no poder resistir más y de preferir dar un paso al costado. Críticas por su participación en política de cara a las elecciones del próximo 29 de octubre, la compleja situación en Tigo 1, investigaciones en contranoría y procuraduría y las constantes peleas que protagoniza con sus opositores y algunos concejales de la ciudad son varias de las razones que han llevado al actual panorama. Lo que más generó revuelo de manera reciente fue el insulto que le dirigió al concejal del Centro Democrático, Sebastián López, luego de finalizar la erradicación del proyecto de acuerdo con el cual EPM buscaba la dilución de sus acciones en Tigo 1 y en medio de la rueda de prensa que se había citado para Medi. La discusión inició cuando el concejal López señaló a Daniel Quintero de haberlo estado insultando a él y a otros concejales de oposición, haciendo reclamos sobre un supuesto saqueo de 20 billones en el que el alcalde culpa al uribismo. Es por esta razón que él, junto a su compartidaria del Centro Democrático, Claudia Ramírez, fueron a pedirle respeto al alcalde en la sala en la que se encontraba con los medios. También le pidió dar la cara por la situación de Tigo 1. Usted está creando pánico económico con las acciones de Tigo 1. Se le escucha decir al concejal en el video. En una parte del video, el concejal López le dice a Quintero, usted se robó a EPM. Luego de varios comentarios fuertes de un lado y de otro, y de varias acusaciones entre ambos, el alcalde soltó la frase, para no pegarle, hijueputa. La Procuraduría inició una investigación por esto. Por la apertura de la investigación, el Ministerio Público busca determinar si se cometió una falta disciplinaria por parte del alcalde Quintero. Esclarece los motivos determinantes del hecho, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron y la responsabilidad del investigado. Destacó Lente de Control. Por el momento, los comentarios sobre su posible salida se quedan en el campo de los supuestos, pero los concejales de la ciudad han mostrado su preocupación por la gravedad del asunto. En caso de ser cierto, por lo que le han pedido, quede explicaciones. Entendemos que Quintero tenga miedo, pero nos preocupa la estabilidad institucional y frente a estos rumores es mejor salir a la cara, manifestó por un lado la concejal Claudia Ramírez. Por el otro, incluso lo han tratado de corrupto. Esto lo hizo el candidato del Partido Verde Daniel Duque, quien trinó en su cuenta X que a los corruptos no les queda otra salida que renunciar a sus cargas para volarse. Estoy orgulloso de la ciudadanía que tenemos en Medellín. Incluso Sebastián López, el concejal con el que tuvo el desencuentro que terminó en el insulto, trinó que, si Daniel Quintero renuncia por mi culpa es para volarse el país. ¿Qué pasaría si el alcalde de Medellín renuncia? La posibilidad se estaba bajando con fuerza en la esfera política de la capital antioqueña. Tanto así que se ha rumorado que sería Óscar Hurtado, actual secretario de Hacienda de la ciudad, quien asumiría como encargado. Pero de manera inmediata el movimiento independiente escasa política de Quintero Calle tendría que elegir una terna de candidatos para que alguno sea elegido nuevo alcalde de Medellín, para los 90 días de gobierno que quedan. Esa terna estaría integrada por el secretario privado del alcalde, Juan David Duque, y por quien fuera su secretario de gobierno e inclusión social hasta hace pocos meses, Juan Pablo Ramírez. El tercer ternado sería Óscar Hurtado. El anuncio de Daniel Quintero podría darse en el transcurso del día, pero también se especula que ocurriría a las 9 de la mañana de este domingo 1 de octubre. Momento en el que el movimiento independiente se ha citado a un evento en las inmediaciones de la estación del metro Llama Acevedo, en el que indicó esperar a dar un gran anuncio.